¡Suscríbete! Este, quisiera saber cuáles son los requisitos para formar mi empresa. Ah, mira, aquí voy a leer una idea. Mira, el primer requisito es que tengas definidos cinco nombres para tu empresa. Después definir el rubro de tu empresa, así como el tipo de empresa que vas a hacer, sea SAC, LRL, y por otra lado también definir el capital que vas a hacer dentro de tu empresa. Mmm, interesante. Tengo una duda acerca de eso. ¿Qué capital debo tener para formar mi propia empresa? Ah, mira, te comento. Bueno, tú puedes poner un capital mínimo de 500 soles, que es lo recomendable, pero por ley tú puedes poner el capital que tú desees, a menos que quieras tú trabajar con el Estado. En ese caso, yo te recomiendo que pongas un capital mayor de lo estimado. Entiendo, pero yo tengo ciertos problemas con entidades financieras. ¿Puedo formar mi empresa si estoy en Infocor? Perfecto, mira, te comento. Para el tema de constitución de empresa, no habría ningún inconveniente que tú formes tu empresa si estás en Infocor o no. No, acá vendría el inconveniente si es que tú quisieras más adelante sacar lo que es una cuenta de empresa. En este caso, algunos bancos tomarían esto como algo que no sé, como porque quizás lo tomen en cuenta o quizás no. Eso ya depende de cada banco. Yo quisiera formar mi empresa con mi pareja. ¿Puedo hacerlo? Quería comentarte, ¿tú y tu pareja son casados o unidas? Sí, somos casados. ¿Legalmente casados? Legalmente casados. Mira, a ver, te explico. Por ley no podrían, ya que ustedes cuando se casan forman una sociedad conyugal y eso les impide a que formen una empresa. ¿Sí? En este caso solamente dirías tú o tu esposa. Entiendo. Y dime, ¿cuánto debo pagar al mes después de formar mi empresa? Para el tema de constitución es un único pago que nosotros te vamos a enviar por WhatsApp toda la información. Es solamente un único pago que cubre tanto los gastos notariales y registrales como la documentación que nosotros hacemos ante la SONAR. Es un único pago. No te vamos a pedir que pagues usualmente nada. Entiendo, perfecto. Los procesos son muy fáciles. Entonces empecemos hoy mismo. Claro, perfecto. Ahora mismo te envío toda la documentación por WhatsApp y que tú me envíes el comprobante de pago y empezar a trabajar. ¿Sí? Sí, está bien. Que tengas un excelente día. De igual manera. Cuídense.